El IBEX rebota este miércoles e intenta recuperarse de las últimas caídas en las que ha cotizado toda la tensión geopolítica que se vive en Oriente Próximo. En esta sesión, los inversores han conocido el dato definitivo del IPC de marzo en la eurozona, que ha confirmado un descenso de la inflación general hasta el 2,4% interanual, mínimos desde noviembre del año pasado y cada vez más cerca del objetivo del Banco Central Europeo. De hecho, y siguiendo con los bancos centrales, Christine Lagarde participará esta tarde en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y lo hará después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, pidiera este martes más tiempo del esperado para tener confianza y recortar los tipos de interés. A nivel empresarial, Naturgy ha sido protagonista tras confirmarse que el grupo TACA, la Compañía Nacional de Energía de Abu Dhabi, negocia comprar el 40% de la empresa, lo que implicaría lanzar una OPA sobre el 60% restante, aunque Criteria Caixa tiene previsto mantener su participación cercana al 27%. El foco también ha estado puesto sobre ACS, que espera aumentar un 14% su beneficio neto y triplicar el pago a los accionistas hasta 2026.